Encontro conmigo Así no sé por el cliente Viviría aquí por el entorno Todos y mamás en el background Es salvación Así no sé por el canal ¡No! Es el que hoy me animo por antes Aquí sí Mi amor Hasta luego de mi amor Aquí no sé por el entorno Me quiero No puedo vivir Sin ti Están volando Junto a mí ¿Por quién es amorcito? Ayúdame compadre Los amigos de San Antonio Pince Ayúdame compadre Los amigos de San Antonio Pince Ayúdame compadre los amigos Los amigos de San Antonio Pince ¡Ánimo! ¡Aquí no quiero! ¡Sie puede estar conmigo! ¡Gózame! ¡Ale! ¡Listo es para el 112! ¡Sí! ¡Selonor! 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 ¡Ale! 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 ¡Appele! ¡Ayúdame compadre los amigos de San Antonio Pince La ciudadita pobre gente Para los novios Esa chiquita Esa chiquita Alcanzan Salta a mi me vacío Para mi bien Os noven chicos Todos los verdaderos Y vino de la mujer Es el nombre de mi hermano El famoso bandero Vamos solidarios Es el chiquitín Es el maigo Todos los verdaderos Es el mamón Alcanzan Un saludo Un saludo Un saludo Alcanzan 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 Un saludo 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 ¡Aguan por nada! ¡Tenemos! ¡Suscríbete! ¡Berquín! 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 ¡A nosotras desvigadas! ¡Aquí con Bambino! ¡Ay, cuarenta no! ¡Aquí con la posta mía! ¡Con las Bambinas que se han destrozado! ¡Otras acompañando Bambina Bambino! ¡Aquí con Bambino! ¡Porteciendo por delante Vitor! ¡Naddis! ¡Epañado el corazón! ¡Desacarancé! ¡Cómo se terminó! ¡Aquí con Bambino! ¡Aquí con Bambino! ¡Y cuando al finalتم! ¡Todosỏ negracé la culina Inferno! ¡Berquín! ¡No, w up, w up! ¡Opamamamamamamamı! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!